Continuamos con la creación del auto y ahora nos toca la parte de modificar puntos y nos vamos a ir a editar forma, modificar puntos y vamos a tratar de redondear esta imagen para darle la forma a nuestro auto. Volvemos a editar, modificar puntos y esta parte de acá la vamos a pasar hacia abajo. Ya está una parte, vamos a seguir girando para ir modificando nuestros puntos desde aquí. Jalamos el punto de acá y seguimos la modificación hasta poder formar nosotros la parte del auto. Van moviendo para poder formar la imagen. Luego nos vamos igual por el otro lado. Nuevamente nos vamos a editar formas, modificar puntos hasta llegar a la imagen que nosotros deseemos colocar. Nuevamente editar, modificar puntos hasta poder formarla. Acá también puedes ir modificando puntos hasta poder formar la imagen. Una vez que ya más o menos has formado la imagen, vamos a ir colocando la rueda. Ahora, para la rueda, nosotros lo que vamos a hacer es primero hacer la circunferencia, tratando de que vaya ahí. Aquí podemos ir agrandando un poquito nuestro círculo. Ahora sí. Y lo vamos a rellenar primero de color negro. Luego nuevamente nos vamos a la elipse y vamos a hacer otro círculo dentro. Será un poquito más grande y lo colocamos aquí. Y a ese lo vamos a rellenar de color plomo. Ahí está. Hacemos un círculo más, un poquito más pequeño. Y lo colocas adentro. Ahí está. A este le vas a poner un plomo un poco más claro. Recuerda que le debes quitar el contorno. Para que no se vea y hay que movilizarlo un poquito más al centro. Si no, lo quitas y hay que modificar un poquito el que está aquí adentro. Luego colocamos el otro dentro. Ya está. Si tú ves que no está bien, lo subes un poquito más. Ya está. Vamos a tratar de que la imagen quede de la mejor manera posible para que nosotros podamos hacer bien nuestro trabajo. Entonces tendríamos que hacer clic fuera. Y acá es donde tenemos que modificar un poquito los espacios. Podemos retroceder. Vamos a dejarlo con la forma inicial. Vamos a mover un poquito y luego lo colocamos esto dentro. Y luego dentro vamos a colocar uno de color blanco. Que tiene que ser mucho más pequeño. Y a este, como les dije, le vamos a poner el color blanco. Si tú ves que alguno de los círculos no está como debía quedar, entonces ahí tenemos que hacer nuestro pequeño trabajo. De ir arreglando los círculos. Entonces es más fácil que hagamos el círculo fuera, ahí. Y luego pongamos el otro al medio. Recuerdo también que le tengo que quitar el contor, ¿no? Selecciono toda la imagen. Y ahí sí lo puedo jalar hasta el centro. Si tú definitivamente ves que este círculo no es el que tú deberías tener. Entonces vamos a hacerlo más abajo. Y ver que los círculos estén realmente como deben estar. Ponemos la imagen aquí dentro. Ya está mejor. Y recordamos, ¿no? Quitarle los contornos. Luego seleccionamos toda la imagen. Y la jalamos hacia el centro. Ahora sí quedó. Seleccionamos todo. Y todo esto lo movemos hacia arriba. No es así seleccionado. Igual hago control C. Luego control V. Y todo lo movilizo hacia el otro lado. Ya tengo las dos partes, las dos llantas. ¿No? De repente esta también la puedo subir un poquito. Para que quede como la otra llanta. Voy a tratar despacito de moverlo. Para que quede casi a la misma altura, ¿no? Si necesitamos hacer otra modificación. Nos vamos nuevamente a editar, modificar puntos. Y aquí ya con la imagen nosotros podríamos modificar un poquito, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Una vez que ya hemos terminado con eso, nos vamos a ir a colocarle esta forma. Trapecio. Dibujamos al trapecio. Y al trapecio le coloco el color negro. Lo giro. Y nos va a quedar como si fuera un faro. Si yo veo que está muy grande, ¿qué tengo que hacer? Volverlo un poco más pequeño. Luego vamos a hacer un rectángulo de bordes redondeados. Hacia este lado. Y lo vamos a rellenar de color negro. Luego vamos a dibujar otro rectángulo. Para la parte posterior. Vamos a ver, aquí está. Salgamos y dibujamos el rectángulo. Voy a hacer un poco más pequeño. Y le damos igual relleno de color negro. Lo inclinamos un poquito. Lo jalamos hacia este lado. Vamos a agrandarlo un poquito por aquí. Y un poquito por allá. Y acá le vamos a quitar un poquito de... Ya está. A ver, vamos a ponerlo más derecho. Y esto lo jalamos hacia acá. El ancho también lo tenemos que cambiar. Tiene que ser un poco más delgado. Lo colocamos aquí. Lo colocamos aquí. Ya está. Vamos a tener que ponerlo más pequeño. Ahí está. Luego vamos a dibujar otro trapecio. que vamos a insertar aquí. Entonces lo vamos a girar. Vamos a inclinar un poco. Y este trapecio lo vamos a colocar aquí. Una vez que estalla todo, en la parte de adelante vamos a colocar un rectángulo de bordes redondeados. Para la parte de acá. Esto lo giramos y lo colocamos aquí. Una vez que ya tenemos todo listo, esto tiene que ser un poco más largo. Ya. Una vez que ya está todo casi listo, lo que vamos a hacer es seleccionar toda la imagen. Y luego vamos a agrupar. Acá tenemos la opción de agrupar. Hacemos clic y ya tenemos una sola imagen. Lo mismo podemos hacer con el carro que estaba aquí adelante. Seleccionamos toda la imagen y nos vamos a donde dice formato de forma, agrupar. Y tienes una sola imagen. Igual acá. Vamos a colocarlo casi del mismo tamaño. Y te queda una sola imagen. Si seleccionas todo. Y vas a la opción agrupar. Para las diapositivas. Que vienen a continuación. Esto va abajo. Y luego una más. En estas dos últimas vas a escoger lo siguiente. De la página del libro de actividades número 59. En la diapositiva 5 vas a escoger uno de estos cuatro modelos. Puede ser el auto, la camioneta, la moto o el barco. Y para la sexta diapositiva vas a hacer el tren. Todo esto lo vas a guardar con el nombre de archivo. archivo. Te vas a la opción de archivo. Vas a guardar como. Y le colocas objetos y formas. Apellido. Apellido. Nombre. 3A. O. 3B. Y lo mandas a través de la victoria.net. Y ese es el trabajo del día de hoy. Y ese es el trabajo del día de hoy. ¡Gracias! Gracias.